Quiero llevarte una flor La más linda que vi en el camino La corte pensando en vos Cuando aún le empapaba el rocí Ella te lleva a vivir El inmenso cariño de mi alma Sabes que no haya calma Si tú estás lejos, mi corazón Quiero sobre tu río Iré navegando con mi ilusión Mi correntina, mi flor divina En tus corrientes te encontraré Y desde Salta, donde es mi tierra Salé a buscarte, dulce canva Quiero llevarte una flor Y que en ella recuerdes el día En leyenda de amor Me decías, te quiero, mi vida Del ceiborra en que esta flor Dámela de tu jacarata Desde el ancho bermejo Saldré al cauce del Paraná Y te traigo, mi correntina Y te traeré de vuelta En un galope largo de amor Mi correntina, mi flor divina En tu corriente, mi correntina En tu corriente, te encontraré Y desde Salta, donde es mi tierra Saldré a buscarte, dulce canva Eres mi ilusión, eres mi canción Dulce correntina de mi amor